Son varios los hogares comunitarios que están en paro en Ciudad Bolívar. Esta vez visitamos el de Marcela, al que no asisten 14 niños desde el martes en el barrio El Paraíso. Estamos peleando por los derechos de los niños, que no es justo que manden tan poquito mercado para 14 niños. Como dice ella, tiene que hacer milagros inclusive para cumplir el plan de trabajo con los pequeños. ¿Para qué puede alcanzar este material, por ejemplo? Digamos, podemos hacer, este mes estamos trabajando en la plaza de mercado, podemos trabajar. Un día rellenamos una fruta y ya, se acabó la plastilina. ¿Quién sabe si llegará el otro mes? Tampoco llegan las raciones y alimentos suficientes. Este mercado llegó la semana pasada, llegó el 30 de marzo, con 11 libras de arroz. No alcanza porque yo de arroz diario tengo que hacer libre y media para cada almuerzo. Hagamos las cuentas. De los 630 mil pesos que recibe mensuales, ¿cuánto gasta? De este sueldo tengo que sacar 340 mil pesos, que es lo que yo gasto en arriendo. Están los servicios. En agua se me dan 30 mil pesos. Pagar el sueldo a una madre auxiliar y también gastar en utensilios de aseo. 670 mil pesos para un sueldo de 635 mil. ¿Qué tienes que hacer realmente para poder conseguir lo que gastas acá en el jardín? Endeudarme. Es la principal razón por la cual muchas de ellas aún se mantienen a las afueras del ICBF. Profesora, muchas gracias por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias, don Pablo. Ojalá que esto nos sirva para que se solucione todo este problema que tenemos sobre el paro. Muchísimas gracias. Muy bien, pues es lo que espera esta madre comunitaria. Todo por el bienestar de estos niños y para que las madres de este sector no tengan que descuidar sus labores diarias por tener que estar cuidando a los pequeños.